No, 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 no Como lograr que te fijes en mi Como lograr tu sencilla pasión Te hicieron de loca y no puedes con el corazón Te ponemos sobre mi corazón Como una extraña y sencilla pasión Te hicieron de loca y no puedes Mujer consentida, escuchar mi canto en esta canción Sé que tú me quieres, pero nunca lo olvidar Sé que hasta el deseado dejarme llamar Llevo dentro de mi corazón Como una extraña y sencilla pasión Te hicieron de loca y no puedes Mujer consentida, escuchar mi canto en esta canción Mujer consentida, escuchar mi canto en esta canción Mujer consentida, escuchar mi canto en esta canción Sé que tú me quieres, pero nunca lo olvidar Sé que hasta el deseado dejarme de amar Como lograr que te fijes en mi Como lograr tu sencilla pasión Te hicieron de loca y no puedes con el corazón Te ponemos sobre mi corazón Como una extraña y sencilla pasión Te hicieron de loca y no puedes Mujer consentida, escuchar mi canto en esta canción En esta canción Mujer consentida, escuchar mi canto en la canción En esta canción Sé que tu No puedes Gracias.